Mientras de la moto de mi esposo y como puedes ver ya están artico artico vencidos y la otra esta es la moto esto es lo que le hace falta tiene problemas eléctricos tiene el carenaje amarrado con correditas necesita pastillas de freno tiene problemas de pito tiene problemas de encendido eléctrico no funciona mecánicamente pues no es que esté muy bien hay que hacerle un mantenimiento general sincronización y pintura entonces mira las farolitas de las estacionarias en sí está la moto gracias